Agenda de actividades del 3 al 8 de diciembre 33º Torneo Internacional de Orientación Costa Cálida del 3 al 8 de diciembre en Sierra Espuña y Sierra de la Muela Navidad 2021 Casita de Papá Noel del 3 al 24 de diciembre en la Luroteca Municipal Visita guiada recorre el museo, el sábado a las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Los Baños, plazas limitadas, inscripción previa obligatoria Cine, encanto, sábado, domingo y lunes a las 5 y a las 7 y media de la tarde en el Teatro Cine Velasco, entrada 5 euros Conferencia y concierto del Manuscrito de Totana con Cantoría, el sábado a partir de las 7 y media de la tarde en la Iglesia de San Lázaro, taquilla inversa Séptimas jornadas de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, el domingo y el lunes a partir de las 9 y media de la mañana en el Salón de la Casa de la Cultura Visita guiada Tour de Museo en inglés, el martes a las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Los Baños, plazas limitadas, inscripción previa obligatoria Exposición colectiva COVID del 12 de noviembre al 4 de diciembre en el Centro de Exposiciones El Pósito Ayuntamiento de Alhama de Murcia